Nos vamos a Chile, creo que está Diego Laje también ahí para hablar de este tema. Y voy a saludar a Elizabeth Garrido, ella es colega, es periodista, está en Chile, ahí la tenemos en pantalla. Elizabeth, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por el contacto. Estamos con Diego Laje para preguntarte, primero, ¿impactante la cifra que termina dando el apoyo a la reforma de la Constitución o se la esperaba? Yo creo que todo el mundo, por lo menos los que seguimos el día a día las manifestaciones y las distintas noticias en Chile, nos esperábamos este triunfo, quizás no tan rotundo y quizás no con tanta participación ciudadana. Nosotros en Chile, en este momento, tenemos un sistema electoral que no es obligatorio, o sea, la gente elige cuándo ir a votar. Y ayer más del 50% de las personas que estaban inscritas en los gobiernos fueron a votar, lo cual es totalmente histórico. Ya el hecho de tener un 78% de personas que realmente quieren reformar la Constitución, también hablan de un descontento general que comenzó el año pasado con el epicentro del 18 de octubre y que ayer tuvo como su mayor hito, pero que, bueno, muchos hablan de fiesta totalmente, ayer hasta las 2 de la mañana, por lo menos en Plaza Italia, hoy Plaza Dignidad y en distintos lugares del país, tuvieron realmente celebraciones totalmente en el marco de la paz, sin ningún tipo de problemas, algunos hechos aislados de violencia, como lo vemos siempre, pero también, por ejemplo, los mercados nos hablan de una tensa calma, con un IPSA que es el principal valor bursátil, bajando un 2%, y además todos los partidos que respaldan el gobierno, que ayudaron a que Sebastián Piñera estuviera hoy como presidente de la nación, hablan de que ellos no están contentos con este resultado, y que van a seguir en todo este proceso de convención constituyente, apoyando por lo que ellos creen que son los valores fundamentales que deben mantenerse en esta carta magna. Bien, Diego. Sí, sí, gracias Fernando. Elizabeth, la primera pregunta que me queda después de esto es que tenemos una participación de más del 50%, tenemos un 80% de gente pidiendo el cambio de la Constitución, la reforma. Ahora, hay varios pasos, hay que elegir una convención constituyente, parte constituida, hecha por parlamentarios que en este momento están en el Parlamento, y parte por gente que será votada, y en ese proceso político que puede llegar a durar hasta un año, ¿cuánto cambio realmente se puede esperar que traiga esta Constitución? Y después, también somos argentinos, en la Constitución del 95 pide un montón de cosas, entre otras un pacto fiscal con las provincias que nunca se reglamentó en Argentina. Por eso quiero ponerme en la cabeza de Chile, en la cabeza de los políticos, de los líderes chilenos, para entender, ¿cuánto cambio realmente viene después de esto? Muy buena tu pregunta, Diego. Mira, realmente lo que se viene es un gran signo de interrogación, porque como vos bien decís, esto no es un proceso que va a ser de hoy para mañana, sino que primero, bueno, lo que se votó ayer, fue por un lado el apruebo, y por el otro lado la Convención Constituyente, que a diferencia de lo que estaba buscando, cierta parte, digamos, del rechazo tenía esta idea de que vamos a aprobar, pero con convención mixta. Es lo que vos decías, la convención mixta es, por un lado, parlamentarios, que ya están trabajando en el Congreso, pero también esas personas que vienen de distintos estamentos sociales, organizaciones, movimientos, ahora lo que se va a tener son más de 155 personas que van a integrar esta Convención Constituyente, que no son parlamentarios, que no tienen poder absoluto para ahora, pero que recién los vamos a conocer y a elegir en abril del próximo año. ¿Qué es lo que se está manifestando? Que los partidos políticos no se van a quedar, digamos, en el molde, van a buscar que muchos de estos integrantes estén de su lado. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener la Convención Constituyente el 11 de abril del próximo año, y recién a fines del próximo año, en un escenario donde vamos a tener elecciones presidenciales, de diputados, de gobernadores, recién ahí se va a empezar a trabajar en una carta magna borrador, digamos. Y bien lo que vos decís, ¿qué va a pasar en lo concreto? ¿Se va a llegar a un acuerdo? Mirá, yo trabajo con migrantes especialmente, yo también, bueno, al ser argentina, ayer para mí fue un agrado poder ir a votar, y lo que me decían muchas personas, especialmente de Venezuela y de Colombia, que ellos no querían ir por el apruebo, porque lo que generaba en una nación es mucha incertidumbre. Y esto, recién vamos a tener un resultado final en el 2022, en donde, como vos bien decías, en el caso de no ser aprobado, después del Congreso, y después un plebiscito general. Si no es aprobada, volvemos a los inicios. Entonces, ¿cómo va a ser percibido esto en un mundo donde ve a Chile como el oasis, o como lo veía, por lo menos hace un tiempo, como el oasis de América? Así que realmente sí, esto es un comienzo, yo creo que hay que destacar sí o sí la participación ciudadana, hace mucho tiempo que no se veía, realmente fue alentador ver las calles, miro para allá porque tengo la Alameda justamente, y la Alameda ayer en una fiesta, donde casi siempre tenemos a carabineros tratando de contener, y contener con violencia. Ayer no se vio esto, el toque de queda comenzó mucho más tarde para que la gente pudiera festejar, pero bueno, también quizás lo negativo es que hoy el Ministro de Salud, por ejemplo, a dar todos los números del panorama COVID, dijo ayer realmente no se respetaron protocolos en las manifestaciones, obviamente, pero esperamos que no tengamos con esto un brote de contagio, pero sí, realmente es un camino que nos llena de interrogantes más de certidumbres. Por supuesto, hay que seguir analizándolo, muchísimas gracias Elizabeth. Fernando, volvemos contigo. Sí, perfecto, gracias Elizabeth Garrido de Chile. Contame una cosa, Bernardo, ¿cómo está el dólar? Ahí está. Gracias. Gracias.